Hola, un saludo para todos los televidentes de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos la información deportiva hablando de boxeo, porque Tuluá tuvo representación en la fase nacional de los Juegos Súperate Intercolegiados. En esta disciplina de boxeo, Tuluá obtuvo medalla de plata. Se trata el joven Sebastián Cortés, quien logró subir al podio en estas justas, dejando en alto el nombre de Tuluá y el Valle del Cauca. El boxeador tuluño Sebastián Cortés participó en Barranquilla en Juegos Súperate, ganó dos peleas y perdió la final, porque de cualquier manera perdió con el de allá mismo de Barranquilla. Es un muchacho nuevo, que se ve una perspectiva para más adelante, lo tenemos para Juegos Departamentales. Entonces, esperamos que de aquí a los Juegos, que son en el mes de junio, mejoren y podamos traernos una medalla de oro. El Valle del Cauca tuvo un buen desempeño en esta competencia y la única medalla de plata fue alcanzada por el pugilista tuluño. Sí, porque mire que se tuvieron nomás tres de oro y una de plata, que fue la de él, y tres de bronce, lo cual para nosotros es a nivel positivo, porque es un muchacho nuevo. Cuando es nuevo, pues uno dice, hombre, cualquier cosa que así sea bronce, pero no, ganó dos peleas, que para nosotros es importante, porque no se las ganó cualquiera. Se ganó a un boxeador de Medellín, de Antioquia y el otro de la costa también, pero entonces ya la primera pelea ya estaba muy cansado, porque son muchachos nuevos. Con Sebastián Cortés se busca trabajar arduamente para los próximos Juegos Departamentales 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!